Muy buen día a todas las personas que compartirán con nosotros y nosotros este Radio Candela que se usaste que me está en la radio itinerante y militante por Alba Ciudadano 26.3 FM. Buen día, Gerard. Buenos días, Javier. Bueno, estamos aquí en tu Radio Candela con la agrupación del Consejo de Gestión Comunitario. Son tres parroquias, Gerard, San Juan, 23 de enero y Catedral. Bueno, también dando parte de los créditos, acá nos encontramos el camarada Gerard Novoa, Iván McGregor en los controles y también por acá quienes habla Javier Gómez. Hoy, el día de hoy, se lo vamos a dedicar a la cultura, a esa cultura popular y bueno, sobre todo la importancia que tiene la cultura para nuestro proceso revolucionario, porque nos amenan la vida, porque nos alegran esa mañana, el día, el trabajo. Y bueno, así que vamos a tener el Consejo de Gestión Comunitario, boleristas, salseras y salseros acá, presentes ya acá en este programa. También recordando los créditos del día de hoy. Entonces, este programa sale gracias aquí en Lleras, al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, y a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, Vladimir Sosa, Randor Borges, Enza García, Sinamay González, José Gregorio Sánchez, Luigino Brachi y Gustavo Villapol. Y gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM, al Poder Popular, a los Consejos Comunales, Club Abuelo, Club Deportivo, a los Comités Culturales también, que tenemos muchísimo por ahí. Bueno, gracias a todos esos compañeros y compañeros, sale el programa del día de hoy. También gracias a nuestro Consejo de Dirección Revolucionario de la Corporación de Servicio, el GDC, del Gobierno del Distrito Capital, con nuestra jefa, Jacqueline Faría, y bueno, y otra guerrera también, nuestra camarada, Nora Delgado. Gracias a esas mujeres combativas y bueno, y todo el equipo de trabajo que estamos ahí en los consejos de cuadrilla, conformando esos consejos de cuadrilla, para la Dirección Colectiva y Democrática, sale el programa del día de hoy. También gracias a nuestros colectivos, sobre todo al colectivo Surco, Socialista por la Unidad Revolucionaria hacia el Comunismo, que vamos trabajando pues ya en el aniversario del barrio. Y bueno, en esta pequeña presentación, donde ya dentro de poco, nos vamos a un corte musical con un tema de Francisco Guzmán, que ya lo tenemos por ahí, es importante también saludar desde acá a mi sobrinita, que bueno, primeramente a la familia Sedeño, Sedeño y Medina, que ayer, bueno, fue la última noche de Joel y Sedeño, la compañera que bueno, lamentablemente se despidió físicamente hace ya una semana, se les complicó el parto, así que mujeres, bueno, a guardar su reposo, a tener mucho cuidado cuando los partos sean complicados, muchísimo cuidado con esos bebés, y entonces, bueno, la verdad, toda nuestra solidaridad, lo bonito ha sido que toda la comunidad estuvo participando en los rezos, quienes creían y quienes no son creyentes a los rezos, estuvieron ahí participando, como siempre el barrio resaltando sus principios de solidaridad, de humanidad, de respeto. Así que eso es lo hermoso también y de parte de la esencia de nuestro barrio. Por eso esa campaña tan importante que estamos llevando en nuestro barrio, ama tu barrio. Así se llama esa campaña de resaltar los principios tan importantes y tan humanos de nuestro barrio. Otro de los temas ahí es que bueno, antiel, ya nos llegó nuestra sobrina, Nacili, vamos a darle un fuerte aplauso a Nacili, que ya llegó acá a la República Bolivariana de Venezuela, y de hermosísima, gordísima, 3 kilos, 290, también a Joana, le mandamos un saludo desde acá. Y otra noticia importante es que, bueno, también ya tenemos una carnicería allá en nuestro barrio que la inauguraron ayer, el gordo, entonces, bueno... ¡Métale el ojo a él! Métale el ojo a él y acérquense allá y, bueno, esa carnicería, bueno, acercando ahí los productos a nuestro barrio, que la gente no tenga que salir tan lejos, a Propatria, a otros espacios, sino que ahí mismo, cercano a tu vivienda, puedas conseguir parte de los productos que necesitas. ¡Ahí está tú! ¡Qué comunismo es ese! ¡Así es! Mira, otra de las cosas, las mujeres de ayer también se suman, ¿no?, a esa lucha contra la especulación y el acaparamiento y se ponen a la orden del CENIA, así que, bueno, noticias importantísimas donde nuestras mujeres combativas se suman al combate de garantizar parte de la felicidad de nuestro pueblo. Y como, bueno, esa es nuestra lucha, ¿no, Javier? Así es, Javier. Garantizar parte de la felicidad de nuestro pueblo, ¿no? Vamos a un, ¿a un qué? A un corte musical. Llévatelo, Iván. Soy Bolivariano, Vicente Gallo, soy. Soy Bolivariano, Vicente Gallo, soy. Yo sí soy Bolivariano, lo digo de corazón, y aquí estoy rodilla en tierra, con nuestra revolución. Soy Bolivariano, Vicente Gallo, soy. Soy Bolivariano, Vicente Gallo, soy. Allá viene el comandante, como un corse del galopante. Allá viene el comandante, como un corse del galopante. Viviremos y venceremos, alante mi comandante. Soy Bolivariano, Vicente Gallo, soy. Soy Bolivariano, Vicente Gallo, soy. Soy Bolivariano, Vicente Gallo, soy. Auká. Significa diversidad. Soy Bolivariano, Vicente Gallo, soy. Dice que nadie soy Impulsar el socialismo Dice que nadie soy Como la única opción Dice que nadie soy Impulsemos las pibes Dice que nadie soy Como una sin construcción Dice que nadie soy Como lo que hizo Bolívar Dice que nadie soy Nuestro gran libertador Dice que nadie soy Vamos a liberarnos Del pensamiento burgués Construyamos Nuestro propio pensamiento Como pueblo libre Y soberano Soy Bolívariano Dice que nadie soy Soy Bolívariano Dice que nadie soy Salvemos al planeta Del capitalismo Que no está recibiendo Bolívariano Dice que nadie soy Viviremos Y venceremos Soy Bolívariano Dice que nadie soy Bueno y escuchamos Soy Bolívariano De nuestro panito De nuestro panito Y camarada Francisco Gusto Man El bolerito De San Juan Alegres Estas camaradas Estos camaradas De acá Miren nos escriben El primer mensaje Vamos a leer acá El compañero Carlos Vega Siempre en sintonía De Alba Ciudad 96.3 FM Y sobre todo En nuestro programa Radio Candela Nos dice por acá La burguesía criolla Y el departamento De Estado De los Estados Unidos De Norteamérica Le declararon La guerra económica A nuestro presidente Nicolás Maduro Nos recuerda Richard Nixon En 1970 Cuando hizo lo mismo Contra el camarada Presidente Salvador Allende Víctima Ya se me fue por acá Porque cuando nos envían Varios mensajes Se va un poquito Ah bueno Víctima de la derecha Salvaje E inhumana de Chile Ya compito No envíe Otra vez el mensaje Porque acá lo estamos leyendo Apoyando a Estados Unidos Y el imperio de la muerte Bueno Nos pide por acá También un tema Pero bueno Francis El compa Carlos Hoy vamos a estar Con los temas Que nos tienen por acá Nuestras joyas doradas Del Calvario Gerard Cuéntanos ahí Un poquito De los camaradas Que nos acompañan acá Otra de las cosas Que es importante Por donde se puede comunicar Nuestra gente Así es Nos pueden escribir A las cuentas Twitter Arroba Alba Ciudad Y la del programa Es Arroba Radio Candela AC También lo pueden hacer Por nuestras cuentas Personales Arroba Nueva 20 Y Arroba Guerrillero 29 Y otro También nos pueden escribir Mensajito de texto Al 0426 310 5158 0426 310 5158 También nos pueden llamar Acá a la cabina Al 0212 5627 949 Y el compañero Iván Magregor Ahí en los controles Estará atendiendo Su llamada Así es Bueno Tenemos acá Los compas Del consejo De gestión Comunitario Antiimperialista Con ese trabajo Con ese trabajo Que están haciendo Ustedes Cada quien De lo que mejor Sabe hacer Bueno Dar su granito De arena A nuestro proceso Revolucionario Eso yo creo Que es la mayor Gracias Que le podemos dar Gratitud Que le podemos dar A nuestro comandante Eterno Así es Bueno Entonces Bueno Siguiendo Con el tema Bueno Aquí tenemos A mi amiga Jacqueline Jackie Luna Su nombre artístico Y a nuestra amiga Ruc Ruc Estaba cantando Desde tempranito Estaba ahí En los pasillos Hermosa Ruc Y nuestro hermanazo Antonio Chang Tremendo Cuatrista Guitarrista Músico Nos ayuda A nosotros Con nuestras pistas Eso hay que agradecérselo Porque Solamente Se ve en revolución Así es Chang Y no tocas Ninguno de esos Instrumentos asiáticos Chang Es de descendencia asiática Bueno Pero Por ahora no Verdad Solo los criollitos Bueno Vamos a ver Jackie Cuéntanos un poquito Ahí del Consejo de Gestión Comunitaria Cómo nace Las joyas Doradas Que han impulsado Que han venido Trabajando Desde ahí Y bueno Y también Nos van a estar Alegrando Después de los Comentarios Que nos puedas hacer De la pregunta Que te estamos Realizando Un poquito De música Claro Buenos días A todos los camaradas Oyentes Muchas gracias Por esta invitación Hermosa Por demás Si bueno Nosotros estamos Acá en representación Y de la mano De la gestión Comunitaria Con Francisco Guzmán Quien ahora Encabeza la Junta Directiva Como presidente Por supuesto Tenía que mencionarlo Francisco Felicitaciones Por eso Gracias Además me imagino Que fue algo Ni siquiera Ir a un proceso De votación Sino Un tema De consenso De debate Puede ver Cuál es el compañero O la compañera Que tenga el perfil Que verdaderamente Pueda asumir Esa tarea Y nos parece Verdaderamente Chévere Pues que esté Ahí Francisco Guzmán Así es Como se hace En democracia Entonces Te sigo contando Que venimos Entonces Las joyas doradas De la mano Del consejo De gestión Y bueno Realizando un trabajo Muy hermoso Todos los domingos Donde Bueno La comunidad Se deleita Todos esos domingos Divinos Que desde ahora Lo estamos invitando Pues para este domingo Porque habrá una jornada Muy importante Estaremos allí Acompañados De una orquesta Que viene Por supuesto Con el amigo Francisco Y con los boleros Y algo más No solamente Boleros Se escucha arriba En el Calvario Y la gente Pues está muy emocionada Por esto El mes de agosto Se realizó El bautizo De las joyas En el Teatro Ecuador San Martín Donde Fue una jornada Muy hermosa Y a eso Bueno Vamos a darle un aplauso A todos esos artistas Que allí Participaron con nosotros Y que también Fueron parte De las joyas doradas Abuelas Y abuelas Personas de la tercera edad Y todo el que quiera Sumarse allí Y yo quiero Sumarle a eso Que gracias a las joyas doradas Nosotros Estamos Bueno Realizando en este momento Un proyecto muy hermoso Como te venía contando Este En los pasillos Conformamos una fundación Fusión latinoamericana De música y arte Donde queremos Bueno La participación De muchos La inclusión Dentro de nuestro proyecto Y por supuesto A eso Se lo debemos A las joyas doradas Que bueno Bueno Un aplausote A ese trabajo De organización De nuestra cultura Así es Bueno Ruth Que nos cuenta también Ruth Cantando No solamente canta También es una combatiente En este proceso revolucionario Ruth Dimaxis Me llamo yo No 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 Dimaxis Dimaxis Sí Brasilera Venezolana Más venezolana Que brasileña Ah bueno Llegué aquí a los 15 años Soy bolivariana Que bueno Yo soy socialista Traudadista Y antiimperialista Y antiimperialista Sí señor Y soy cantautora también Y bueno Descubrí esas joyas De verdad Porque son joyas Invitadas por La amiga Chiqui De Guía Y María Varón Que también es componente De De esas hermosas joyas Yo llego ahí Invitada por ellas De Valencia Y veo aquella hermosura Y de ahí nació La inspiración De hacer flama Que es La fusión latinoamericana De música y arte Bueno amigos Bueno Tengo una canción Muy hermosa Antiimperialista Totalmente Que ya Espero tener la oportunidad De cantar hoy Para todo ese público Hermoso Adelante ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad Jacqueline? Además yo no tengo Acompañamiento Porque apenas La estamos montando Y es con las joyas doradas Y con flama Que la vamos a lucir Ah pero Y no podemos Un adelantito Un adelanto Bueno pero Ya podemos cantarla Claro Cuéntenos ahí ¿En qué le ayudamos? Tienes que decir Todo en la vida Tiene un porqué Y un paraqué Vente para acá Todo en la vida Tiene un porqué Y un paraqué Esto es todo lo que Tiene que hacer el corito Cuando se le diga Ok Ajá Vamos a Para allá Ajá Eso Es el coro Vamos a ver ¿Cómo dice el coro? Todo en la vida Tiene un porqué Todo en la vida Tiene un porqué Y un paraqué Todo en la vida Tiene un porqué Y un paraqué Otra vez Todo en la vida Tiene un porqué Y un paraqué Todo en la vida Tiene un porqué Y un paraqué Cuando Dios hizo la tierra Una joya puso en ella Con grandes pellos de luz Se llama Venezuela Le dio montañas y ríos Seba, mares, minerales Petróleo, piedras preciosas Y valiosos metales Todo en la vida Tiene un porqué Y un paraqué Tod en la vida Tiene un porqué Y un paraqué Tod en la vida Tiene un porqué Y un paraqué Tod en la vida Tiene un porqué Y un paraqué Reservorios de agua dulce Fauna y flor incomparable Tres colores Tres colores Tres colores, ocho estrellas Con su escudo en alto Así es nuestra bandera Y una sola convicción De defender a la patria Y a nuestra revolución Todo en la vida Todo en la vida Tiene un porqué Y un paraqué Y un paraqué Todo en la vida Tiene un porqué Y un paraqué Primero llegó Bolívar Y un paraqué Y un paraqué Todo en la vida Tiene un porqué Y un paraqué Ahora Digan porqué Y para qué El pueblo puso a Maduro En el porqué Porque Soldado, pueblo y Chávez Con Maduro en acción Rodilla y tierra, hermanos Por esta revolución Para cuidar Venezuela De imperios Que una vez Saquearon nuestra riqueza Y nos humillaron también Porque Tod en la vida Tiene un porqué Y un paraqué Tod en la vida Tiene un porqué Y un paraqué Tod en la vida Tiene un porqué Y un paraqué Tod en la vida Tiene un porqué Y un paraqué Por ley de Dios Hugo Chávez Y Bolívar Estarán siempre Siempre, siempre Para siempre En el poder Toda la vida Tiene un porqué Y un paraqué Bravo Gracias 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 Hablando de Bolívar Y hablando De todos estos combatientes Que han venido Dando salud Por estos procesos De humanidad Por estos procesos hermosos Que garantizan pues La paz Y la vida En el planeta Porque no le dedicamos Este programa A dos bolivarianos Internacionalistas Así entendiendo que Sean Bueno Descendiencia asiática Y nuestra compañera Ruth De Brasil A nuestro camarada Julián Conrado Que es cultor popular Y que le mandamos Un fuerte aplauso Desde acá Julián Y que pedí Seguimos pidiendo Por su libertad Y su asilo político Y a nuestro camarada Ilis Ramírez Sánchez Que ya lleva 19 años Secuestrado Por el estado Sionista francés Lamentablemente Un hijo de Bolívar Está ya en la cárcel Francesa detenido Dos bolivarianos Internacionalistas Y así que Bueno A seguir con esa lucha Con mucha La esperanza De que algún día Saldrá de allí Así es Claro Y bueno Y esos momentos amargos Serán gloria para él Porque Llegará su Todo tiene su tiempo Así es Y bueno Y sigue la cultura popular Pidiendo pues Sobre todo el asilo de Julián O sea Que es un cultor De nuestro pueblo De nuestro pueblo De Colombia El Alí Primera Si se le conoce Allá en Colombia El Alí Primera de Colombia Y bueno Con ese Bolivareando ahí Cuéntenos un poco más El trabajo organizativo ¿No? De De Bolívar ¿Cómo ¿Cómo se expresa Chávez Ahí En ese equipo? ¿Cómo Porque ya Ahí mucha gente dice Que estamos en la época Pues Chávez No Pues Chávez Y yo creo que están bien Bien Equivocados Y equivocados Chávez vive Y vive ahí En las organizaciones populares Y Chávez vive Mientras la lucha sigue O sea Si nosotros seguimos ¿Eh? La La El legado De nuestro amado comandante Chávez vivirá para siempre Es muy importante eso Que nos sigamos leal ¿Verdad? A A A Nuestro amado Presidente eterno Que es Hugo Chávez Fría Y te digo Yo soy muy revolucionario Yo soy zaperoco De todo De la joya Yo soy zaperoco Y de flamas también Pero un zaperoco Hermoso y sabroso Sí Sabroso Está bien Yo nací en Pernambuco La tierra de Abreu y Lima Claro Es la tierra más sufrida Del Brasil El nordeste Y bueno Y soy nieta de una esclava No era la esclavesaura No Era la esclava paulina Y tengo por dentro Ya sabes Ese resentimiento Y Y ganas De seguir luchando Y la conciencia La conciencia que tengo hoy Me la abrió Mi amado comandante Qué bueno A mí no solamente Sino al mundo entero Al mundo entero Uno también Bueno yo paso Te paso a ti Francisco Ah ok Oye Viva la conversación Viva Venezuela Viva Venezuela Viva nuestra República Bolivariana De Venezuela Señor Bueno mira Este Yo Voy a comprometer aquí El amigo Antonio Chan Con ese cuatro Que está ahí Para que acompañe aquí A mi amiga Jackie Luna ¿Entiendes? Claro Y bueno Yo creo que nos vamos a corte ¿No? Sí Nos vamos a un corte De presentación De la radio Y después nos venimos Con Jackie Luna Y el compañero Chan Antonio ¿No? Gerard Así es Iván Llévatelo 8 y 30 minutos Seguimos en sintonía De Alba Ciudad 96.3 FM Y tu programa Radio Candela Que se usa Hay que meter la radio Hay que meter la radio Itinerante y militante Mucha alegría Dentro de la cabina Porque tenemos acá El Consejo de Gestión Comunitaria Y bueno Que han venido conformando Su fundación Fusión Latina Americana De Música Para Mauro Y a un gran amigo Muy especial Protagonista Digamos En este comienzo De este proyecto Tan hermoso Al señor Jorge Hansen Bueno Adelante Hoy quiero recordar Esos viejos retratos Que son testigos fiel De los felices ratos Que vivimos una vez En primavera Primavera Que ya nunca volverá La juventud se va Y nos ponemos viejos Los hijos ya no están Pues se marcharon lejos Pero quedan con nosotros Los recuerdos Del amor de ayer Y pensar que la vida se va Y pensar que los años También También Más no importa Total Quedará El recuerdo feliz El amor El amor El ayer La juventud se va Y nos ponemos viejos Los hijos ya no están Los hijos ya no están Pues se marcharon lejos Pero quedan con nosotros Los recuerdos Del amor de ayer El amor de ayer El amor de ayer El amor de ayer Se marcharon lejos La juventud se va El amor de ayer Por las joyas doradas Por las joyas doradas Jack y Luna Jack y Luna Jack y Luna La inspiración de flama Le dice nuestra camarada Ruz Y la quiero mucho Les digo hija mía espiritual La quiero mucho Claro Como no la va a querer Ruz Si usted viene formado Los sentimientos más hermosos De la humanidad El sentimiento bolivariano El sentimiento revolucionario Y así Bueno Es que amamos profundamente Mientras otros y otras odian Nosotros estamos amando Ahora Pero ese tema También importante Para el debate La juventud se va En algunos casos se va En algunos casos se queda Como en Chávez Como en Julián Como en todas y todos Los que luchan En nuestro camarada También Ilis Ramírez Sánchez Y en nuestro camarada Mauro En ustedes Mujeres Hombres Se queda ¿No? Esa juventud No se va Se mantiene Se eterniza Sigue esa llama Allí Esa llama ardiente Como la de nuestro Comandante Supremo Que yo creo que no se irá jamás Quedará aquí Para siempre Sembrado en nuestros corazones Y por eso tenemos que Seguir trabajando Claro Porque la batalla continúa Así es Bueno Hermosísima Tema ahí De Jackie Luna Y vienen haciendo Trabajo Gerald Nos tiene alguna Información Por acá tenemos Unos mensajitos De texto Por acá envían Felicitaciones a la emisoria Y un enorme beso A Francisco Guzmán Eso Mira por ahí Iván Lázale otro beso Bueno Iván Bueno Iván no La compañera De parte Nancy Graterol Y familia Y bueno Ah ok Permiso Para Javier Un saludo para mi madre bella Nancy Graterol Mi madre putativa Nuestra madre Nuestra madre Y para madre Y para madre Graterol Que está de cumpleaños También le dedicamos Este programa A ella Con mucho cariño Sí señor Así es Entonces Vamos a Seguimos Sí Bueno Cántale algo pues Mira Este Bueno Vamos a cantarle A Mario un pedacito pues Hay un tema Que dice por ahí Para los cumpleaños La noche se ha puesto hermosa Y rebosa De alegría ¿Se saben ese? No No pero dedíquese a la Mario No 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 Aquí los cantantes son ustedes ¿Verdad Jera? Así es Vale Francisco Bueno este pedacito Para Para Marjia En el silencio De esta noche hermosa Vete Rub Mire Aquí está Aquí tenemos a Rub Marjia Oíste Tenemos a Jera Tenemos a Javier Tenemos a Chan Tenemos a A Jackie A Jacqueline Vamos a dedicar Un pedacito aquí a Capela Esto es en vivo Aquí no hay nada preparado Bueno yo ando un poquito enfermo Y parte acá somos De la clase obrera también La clase obrera trabajadora De la clase obrera Un saludo para mi gente Bella de Del distrito capital Donde también pertenezco allá Como cantante y simbalero A Corpo Voces Saludos La corporación de servicio Y a mi amiga Camarada Nora Delgado Y a nuestra jefa de gobierno Jacqueline Faría Que nos la podemos dejar por fuera Claro que sí Y nunca Mira por acá nos envían Un saludito también De acá de nuestro barrio Y a Medina Angarita De la carnicería Que vinieron ayer El Gordo Eso Ya está en sintonía ahí Parroquia Y saludo también a mi amigo Patrimonio Cultural Carlos Fernández Ah claro que sí Y a el camarada Arevalo y José Gregorio A Eglén Del Consejo de Tío Comunitario Al Pana Julio Que fue uno de los fundadores De estar de Volerio Algo Más Junto con mi persona Bueno Sin más preámbulo En el silencio De esta noche hermosa En el silencio De esta noche hermosa Desde muy lejos Vengo yo con mi cantar Recordando tu santo En mi memoria Y que goces De mucha felicidad Recordando tu santo En mi memoria Y que goces De mucha felicidad Perdona hermana mía Perdona la impaciencia Desde todo lo que siento Porque no fui a cantarte anoche Ya sonaron las campanas Son las doce Feliz tu cumpleaños Y un dichoso amanecer Ya sonaron las campanas Son las doce Feliz tu cumpleaños Y un dichoso amanecer Para ti María Vaya, vaya Vaya de joya Dorada artística del Carvalho Feliz cumpleaños Y tu hermano Francisco Guzmán Y que siga cumpliendo Muchísimos más Y bueno Esto también dedicado A todos los radioescuchas De Alba Ciudad 96.3 FM Que el día de hoy Estén cumpliendo años O los que ayer Cumplieron años También Mira Javier Sabes que volviendo A los temas Nuestros amigos Conchale Que es un dolor Para nosotros Que estén imprestos Y justamente Yo también tengo Un temita por ahí No es mío Pero lo agarré Para mí Es de Tito Nieves Sabes que Tito Nieves Es revolucionario Claro De Puerto Rico Porque Puerto Rico También está buscando Su independencia Así es Lamentablemente El imperio Es pisoteador Tenemos que Bueno Acabar con eso ¿Sí? Por no tener Contra el imperialismo Claro que sí Por no tener Su independencia Bueno También atentaron Contra la vida Le negaron Pues el paso Aéreo A nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro Moro Entonces la importancia De la independencia Ahí de Puerto Rico Bueno Por la independencia De Puerto Rico Por el asilo político Y Este La libertad De nuestro camarada Julián Conrado Por la repatriación De Ilis Ramírez Sánchez Nuestro compañero Francisco Guzmán Le dedica este tema A estos grandes camaradas Internacionalistas Y bolivarianas Bueno El tema se llama Ahí a mi amigo El DJ ¿Cómo que se llama el DJ? Iván McGregor Eso Un aplauso para el DJ Está trabajando Iván Está activo Siempre en los controles Ahí La canción Es un poco ronco Porque ando Con un poquito de asma Es pa' cuidado Ajá Es pa' cuidado El tema se llama Señora Ley Cuando quiera DJ Y gracias por los aplausos ¡Bravo! Esto fue una sátira ¿No? Ja, 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 ja Se me agotan las esperanzas Con los castigos Que me están dando No estoy mintiendo Con lo que digo Solo te empeñas en lastimarme En los sentimientos Y en tu castigo Solo te empeñas en lastimarme Por no comprender Y resolver este problema Como a ti Te da la gana Tú eres la ley Y a mí me llaman El presidiario Tú eres el rey Yo sigo siendo Tu fiel esclavo Oiga, señora Ley Mire, señora Ley Atienda, señora Ley Señora Ley Oiga, señora Ley Oiga, señora Ley Mire, señora Ley Atienda, señora Ley Señora Ley Para ti Julián Conrado Si usted dice que me quiere Y así no se quiere a nadie Solo que me castiga, señora Ley Usted me tiene aquí muy preso Que me castiga, señora Ley Y me tiene cumpliendo años Que me castiga, señora Ley No me castigue más No me hagas sufrir No me castiga, señora Ley Porque con esta justicia No se puede vivir No me castiga, señora Ley Porque me castiga, señora Ley No me castiga, señora Ley No me castigue más No me hagas sufrir Vaya También para Cuba Para los presos Que nos tienen allá en el imperio Quince años Guantánamo Porque me castiga, señora Ley En una selva escondido Porque me castiga, señora Ley Un presidiario gritaba Porque me castiga, señora Ley Porque estoy aquí metido Porque me castiga, señora Ley Si yo a nadie le echo nada Porque me castiga, señora Ley Porque me castiga, señora Ley Porque me castiga, señora Ley No me castigue más No me hagas sufrir Y que viva la revolución Viva Que viva Nicolás Maduro ¿Por qué no castigas más? Así no se quiere a nadie ¿Cómo me pagas, cobarde? Así no se quiere a nadie No me castigues más Así no se quiere a nadie Eso no se le hace a nadie Así no se quiere a nadie No me castigues más No me hagas sufrir Muchas gracias, mi gente ¡Buenísimo ese tema! ¡Como anillo al dedo! Muy sentimental ese tema Claro Y sobre todo, fíjate Un cultor de nuestro pueblo El camarada Julián Por eso se sigue luchando Y ahí movilizado por la cultura popular Él sí se siente bastante satisfecho De la solidaridad que expresa este pueblo No solamente el pueblo venezolano El pueblo latinoamericano, caribeño Ese pueblo con conciencia de clase En el mundo entero se ha expresado A favor de Julián Bueno, pidiendo ahí su libertad Y su asilo político Así que bueno Seguimos con esa lucha Y esa bandera de nuestra cultura popular Mira Javier Cuéntame Yo a ustedes aquí A esta emisora Prestigiosa emisora Alba Ciudad Lo vamos a comprometer No será este domingo Pero prepárense Para que vayan a hacer un programa Ya en vivo En el Parque del Calvíos En el Café Venezuela Donde todos hacemos vida Todos los domingos ¿Me entiendes? Allá han estado Varios camaradas del gobierno Ellos han visto nuestra programación Inclusive el amigo El ministro del deporte Alexander Bueno Él es viceministro Viceministro Bueno, pero es tremendo amigo camarada Sí, es tremendo camarada Él estuvo allá compartiendo con nosotros Y de su propia palabra Él dijo que Lo que nosotros estamos haciendo con las manos El café lo está haciendo con los pies Porque lamentablemente El capitalismo está metido En el primer café Venezuela Que se fundó aquí Por nuestro comandante Métale el ojo a eso Así que bueno Si usted averigua Está pasando ahí Cuéntame Con quien es La persona más alta De la cafetelera De lo que maneja el café Venezuela Quisiéramos reunirnos ¿Me entiendes? Porque Allá nosotros cantamos A honores No nos dan jugo No nos dan agua No nos dan Nada así Y nosotros Somos los que invitamos A los adultos mayores Allá en los adultos mayores De Guarena De Guatire De Los Teques Así como la camarada Ruth Fíjate Ella viene de Valencia Porque se enamoró del Calvario Y le gusta Pero Yo le hago esta protesta Como fundación de joya dorada Pero también se lo hago Como consumidor Claro Porque los precios Están Elevados Elevados Yo quiero sumarle a eso Francisco Que lamentablemente La atención de Café Venezuela Para el público Que es lo que nos preocupa Porque el público Merece respeto Bueno Ellos están allí Porque quieren disfrutar No solamente De las instalaciones Del parque Sino Del público O de los artistas Que allí hacen vida Para llevarle a ellos Lo mejor Entonces lamentablemente El Café Venezuela Se niega A A prestarles el baño En el momento Que ellos lo necesitan Entonces Tenemos un problema Muy agudo allí Y a eso hay que hacerle Una crítica Nos lo enseñó Nuestro comandante supremo Claro La crítica En el momento Que haya que hacerla La revisión Y la corrección En el momento Que haya que hacerla Entonces hacemos una gran crítica Y queremos pues Que el gobierno En este caso Y la comunidad organizada Se aboque O nos aboquemos A darle solución A ese problema Tan grave Que se está Suscitando allí Y bueno Hacemos la denuncia Por este medio Tan importante Claro que sí Esa la recibimos En nuestra sección Quémalo Quemando los principios Y la práctica capitalista Para impulsar Los principios Y la práctica Socialista Así que bueno Quemando ahí Esa práctica Específicamente Puede ser de algunos Individualidades Dentro de Café Venezuela Específicamente Del Calvario Hablando también De Quémalo Por acá tenemos Una denuncia Que nos envía Acá el compañero Luis Magallanes Buenos días Javier La inspectoría Ni el Ministerio Del Trabajo Cede Norte Resolven el problema Del cierre ilegal De nueve meses De la empresa ABC Que se pongan A trabajar Y a resolver El problema Y entonces Le hace el llamado También a nuestra Ministra María Cristina Póngale el ojo Así que Métale el ojo El Che Guevara Métale el ojo A eso Que nos quedamos callados Nos convertimos En cómplices ¿Entiendes? Y no Yo soy revolucionario Rodilla en tierra Cien por ciento Así que bueno La verdad es revolucionario Así es Mira Este Javier Yo creo que Aquí las damas Ellas Hay que darle La oportunidad Para que canten Yo creo que Yaquilín vuelva a cantar Ahí Con una buena pista Mira La gente de Guarena Javier Que nos quedó En llamarme Guarena En la entrevista Ah bueno Te agradezco Para ver si hacemos El contacto Para ver si vamos Hacemos actos de presencia Ya Hoy tenemos A las cuatro de la tarde Con el consejo comunal Unidos por siempre En el Guarataro Porque nosotros estamos Barrio adentro Llevando Nuestra revolución Donde va a estar Consejo de gestión Y la fundación Joya Dorada Artística Calvario Dando una tarde De volerlo allá Que bello Donde la revolución No llegaba No llegaba Pero ahora llegó Así es Y esa cultura popular Se expresa entonces En la comunidad Del Guarataro Del Guarataro Saluda a la gente Del Guarataro Consejo comunal Unido por siempre Y la comuna Antonio José de Sucre Bueno Vamos a escuchar A Yaquilina A Yaquiluna Y esa comuna Por siempre Bueno De verdad Un aplauso También un saludo Por acá Nuestra comuna General Isayas Medina Angarita Del barrio Isayas Medina De la parroquia Sucre Vienen haciendo Un trago hermoso Puras mujeres Combativas En la vanguardia En la vanguardia Y en la retaguardia También Puras mujeres Combativas De verdad No exagero Yaquil Adelante Adelante Y preparada Por ahí Nuestra camarada Ruz Que nos engalane Con otro tema Para ustedes Tú sabes Que nos engalane 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 Tú sabes que te amo, y sabes que te quiero Tú sabes que te llamo, y en sueños por ti sueño Tú sabes que te espero, no tardes en venir Tú sabes que no puedo, yo no puedo estar lejos de ti Tú sabes lo que siento, si estás junto a mí Tú sabes que tus besos me hacen sentir Un raro cosquilleo que no sé definir Pero me hace muy feliz Yo sé que tú comprendes lo que quiero de ti Tú sabes que tú sientes igual que yo siento por ti Tú sabes lo que siento, si estás junto a mí Tú sabes que tus besos me hacen sentir Un raro cosquilleo que no sé definir Pero que me hace muy feliz Yo sé que tú comprendes lo que quiero de ti Tú sabes que tú sientes igual que yo siento por ti Sí, señor, muchas gracias Javier se quedó sin palabras aquí luna y interpretándonos un hermoso bolero pero si ustedes le dieron la cara de impresión que tenía bien el nombre de ese bolero tú sabes bueno recordando que estamos en sintonía de alba ciudad 96.3 fm y tu programa radio candela cuando son las 8 y 55 minutos vamos con un tema que no va a interpretar nuestra compañera ru dimasis mi amor dimasis es el primero que dice tan excelentemente mi nombre mira yo quiero saludar a todos mis compañeros de joyas doradas digo compañeros porque ya los amo la tremenda desastrosa ru dimasis ahí adentro es terrible pero con mucho amor todo lo que hay y voy a cantar una canción me motiva cuando yo me acuerdo lo que cantaba nuestro presidente chávez los boleros románticos que le gustaba mucho voy a pensar mucho en él en esos momentos que voy a cantar esta canción y la quiero deditar a todos mis compañeros a todos mis compañeros de de las joyas doradas todos toditos porque los nombres de todos y a un hermoso muchacho que espero que sea hijo mío también 23 hermosos muchachos que están aquí bueno a todos ellos especiales lindos bellos revolucionarios como a mí me gusta y con mucho amor mucho cariño un saludo para el instituto de artes escénicas musicales que son mis amigos un saludo para herencia y todos esos radios escucha voy a decir en portugués 96.3 a mejor radio del mundo vamos con este tema que se llama como fue suelta mi corazón francisco te amo como fue suelta no sé decirte como fue no sé explicar lo que pasó pero de ti me enamoré fue fue la luz que iluminó todo mi ser tu risa como manantial lleno mi vida de inquietud fueron tus manos o tu boca fueron tus labios o tu voz a lo mejor a lo mejor la impaciencia de tanto esperar de tanto esperar amor pero yo no sé no sé decirte como fue no sé explicar lo que pasó pero de ti me enamoré fue una luz que iluminó todo mi ser tu risa como manantial tu risa como manantial lleno mi vida de inquietud fueron tus manos o tu boca fueron tus labios o tu voz a lo mejor a lo mejor a lo mejor a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tanto esperar amor pero yo no sé no sé decirte como fue no sé explicar lo que pasó pero de ti me enamoré ya me vive la lucha sigue la lucha sigue con la cultura popular y esa fue Ruth de Masi Di Masi bueno y ya nos tenemos que lamentablemente despedir tan poquito si poquito es una hora Alba Ciudad 96.3 FM y tu programa Radio Candela nos escribe un mensaje que cabe también como anillo al dedo el compañero Carlos Vega dice por acá el legado de nuestro querido comandante Hugo Chávez es luz guía vida y camino para lograr los objetivos de nuestra revolución se hizo pueblo y dejó sembrado las bases de la construcción de la patria grande libre y soberana para adelante presidente Nicolás Maduro vamos con todo patria y vida carajo por aquí envía un saludo desde el 23 de enero a todos ustedes lo dice arroba rumbo al 7 y bueno ya son las 9 y 1 nos pasamos nos tenemos que despedir mira un momentico hay que hablar con el director para que no es dos horas de este prestigioso programa y lo espero mañana de 1 a 5 la tarde con tarde de bolero y algo más en el parque de calveos y que se amora hay música en vivo con piña brava bueno tenemos una llamada por ahí repito no de la parroquia sucre saludaron a a la voz de la gran señora eso a Ruth Dimas Ruth Dimas vaya a los aviones bueno eso fue Radio Candela acá compartiendo con el club de gestión comunitaria que hacen bien el calvario joyas doradas así que bueno gracias a todas y a todos despiden ahí pues bueno un abrazo solidario muchas gracias por estar allí siempre presente viva Chávez y viva el presidente Nicolás que viva Chávez la patria sigue dos horas dos horas no tres bueno amigos esto fue tu radio candela que se usa te quema llévatelo Iván nos vemos el próximo sábado